Miren la cámara Hola, soy Franco Navarro y quiero invitarlos a unirse a la Cruzada Solidaria de Donación de Sangre que se realizará en la Universidad César Vallejo el 14 de julio en la sede de Lima Norte y el 15 de julio en la sede de Lima Este Súmate a esta noble causa que beneficiará a cientos de pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas, INE Ya saben, donar sangre es dar vida Gracias Hola, ¿qué tal? Soy Salomón Lima Quería decirles que se unan a la gran campaña de donación de sangre que se va a realizar en todas las sedes de la Universidad César Vallejo Ya saben, donar sangre es dar vida Cuento con su apoyo